Pablo salta el jugador del Sanse, la salida, se va a cruzar aquí, para Manu, Manu. Recuperar la selección española, jugando la esfera de Manu, Hernando tuvo que rectificar desde el suelo. El que cuelga, pelota arriba, el remate de Manu, arriba para Joel, al cruce Manu, sale Manu, el recadito lo deja ahí. Hola, soy Manu, Hernando y ahora soy Tondela.